Amores que matan, que hay cariños que duelen, lo quisiera saber, porque uno los busca, los sigue y los quiere. A muchos jóvenes, muchos estudiantes de otros países, no saben la realidad del campesino de acá, del Perú. Siempre hemos sido oprimidos de parte del Estado, del Estado clásico campesino, nos tienen marginados. Solamente a nosotros nos necesitan en las campañas políticas, nada más. Pero después, una vez que toman el sillón presidencial, ya nunca más se recuerdan de nosotros. Esa es la razón que yo de repente puedo dar a conocer. A todos nuestros países vecinos, a todos nuestros amigos jóvenes y estudiantes quienes nos vienen a visitar. Yo creo que para nosotros es gran privilegio su grata visita hacia nuestro país. Y para que ustedes mismos vean la realidad de qué es lo que pasa acá en nuestro país peruano. No solamente en lo que es en selva central también, en las zonas andinas, en la parte sierra, también el agricultor es abandonado. La coca no es droga. La coca es una planta sagrada de nuestros ancestros. Para nosotros es cultura la coca. Y es un atentado contra nuestra cultura agredir a la hoja sagrada que es la hoja de coca. La cultura andina se calcula que tiene más o menos, bueno y el uso de coca, unos 5 mil años aproximadamente. El uso de coca se han encontrado restos, no solamente en Bolivia, sino que se han encontrado restos en muchas partes de toda América. Arqueológicos que muestran el uso de la coca. Evidencias arqueológicas del uso de coca hay desde Panamá con la cultura coclea, atravesando Colombia, Ecuador. Ecuador era una de sus culturas más antiguas, la cultura Valdivia, que se han encontrado restos arqueológicos de 3 mil años atrás. De Perú, no hay que decir. De Perú, no hay que decir. Hay que decir. ¿Qué? Sabían que era parte de la Amazonía, venían de allá y lo utilizaban para energizarse, para hacer ceremonias. por las creencias de esa época, atribuían los efectos energizantes de la coca a magia del sol, la luna, la pachamama, la tierra. Y así se han tenido todos estos años. Se tienen muchos vestigios simplemente por los cronistas, los cronistas que hablan de este Américo Vespucio. Américo Vespucio ya describe el uso de coca en Centroamérica. Y bueno, hay ni un cronista que ha llegado a Latinoamérica que no hable del uso de coca, por su importancia. Y bueno, se dé sagrada, hoja de coca sagrada, que es imposible que un chamán, por poner un nombre más sociológico, es imposible que ningún chamán hasta el día de hoy que se considere tal no tenga relación con la coca. No, era tan importante, se estaba presente en toda y hasta el día de hoy. No es posible un rito de cualquier tipo, sea mágico, sea religioso. Es por esto que en la conquista, la iglesia, el Consejo Eclesiástico de Lima, condena el uso de la hoja de coca. Y la declara hierba diabólica. Es la Inquisición la que se encarga de erradicar cocales y perseguir indígenas por el uso de coca. Llega Toledo porque se descubre el Cerro Rico de Potosí para administrarlo. Toledo era un adversario total contra la hoja de coca, pero al ver que los indígenas, al trabajar la mina, podían trabajar hasta 48 horas ininterrumpidas solamente mascando coca, convence al rey de España y convence a todos que la hoja de coca es indispensable para el bienestar de los indígenas, así lo dice. Y bueno, la iglesia se olvida de sus acusaciones y persecuciones y cobra impuestos a la coca. En alguna región de Latinoamérica, la colonia ha sido brutal, ha sido en Bolivia, precisamente por el Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí enriqueció a España de una manera increíble y bueno, fue brutal la explotación que se hizo. Y bueno, cada comunidad indígena estaba obligada a ceder a su gente más joven y bueno, hacían un funeral antes de que se vayan, porque sabían que iban a trabajar hasta morir. En 1855, un doctor alemán fue el primero en aislar el principio activo de la planta de la coca. El principio activo es el alcaloide principal. La cafeína es el café, la nicotina del tabaco, el THC de la marihuana. La hoja de coca tiene cocaína natural. Fue descubierta por este señor alemán y la bautizó cocaína porque venía de la planta de coca. Una vez que el alcaloide es aislado de la planta, sintéticamente, con químicos y todo, ya no está natural, ya no está en su estado natural. Se hizo una pastilla llamada cocaína para tratar la adicción a la morfina. En esa época, en 1855, 60, había muchos hombres principalmente que regresaban de las guerras adictos a la morfina, que era el anestésico de esa época. Empezaron a utilizar esta cocaína de píldora para tratar la adicción de morfina. Tardó más o menos como una década, o un poco menos, en entender que esta cocaína creada era más fuerte que la morfina. Que los pacientes dejaban la morfina, pero iniciaban una adicción a esta cocaína. En los años 1880, Holanda se lleva la semilla de coca fuera de Sudamérica y la planta en Java, la isla de Java, Indonesia, y creció la planta de coca de los holandeses allá. En esa época, otro alemán descubre propiedades anestésicas en la cocaína natural de la hoja de coca, y empiezan a nacer anestésicos. Primero los alemanes, con coca andina y con coca holandesa de Java. La industria de los anestésicos alemana terminó en 1945, a final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí surge una pelea entre transnacionales muy grande, por el mercado de los anestésicos, que hasta el día de hoy es un mercado multimillonario. No es casualidad que viene aquí a Bolivia, a Perú en realidad, a Bolivia viene muy poquito, un señor fonda, financiado por Naciones Unidas, que él era presidente de la farmacéutica norteamericana. Ya desde el inicio, y son muchos, especialmente los intelectuales peruanos, que hacen muchos análisis del informe de este señor fonda, viene desde un principio, desde que baja del avión, dice que la coca es mala, es pésima, antes de hacer la investigación. Bueno, los resultados de la investigación, que duran dos meses, estos señores con un húngaro y un francés más hacen la investigación, ninguno de ellos hablaba en ningún idioma nativo, hablaban apenas el español, y deciden que la hoja de coca es mala, produce retardo mental, produce flojera, y que es la causante del hambre y de la pobreza del indígena latinoamérica. Gracias a esta investigación, entre comillas, se apoya el Tratado de Ginebra, que surge en 1961. El Tratado de Ginebra es una ley internacional, por eso se llama el tratado, donde firman muchísimos países, creo, no es más o menos, son 101 países que firman, entre ellos Perú y Bolivia, donde se prohíbe la hoja de coca, se la proscribe la hoja de coca por ser contraria a la salud, y bueno, la cocaína de por sí. Inicialmente, la producción de la hoja de coca viene desde nuestros ancestros, de que, para empezar, he ingresado el año 69 acá a la selva, en los cuales, en sus mínimas partes de producciones, ya se veía la producción de la hoja de coca, pero, simplemente para consumo de personal. Pero, al transcurrir el tiempo, bueno, eminentemente me ha sido una zona productiva del café, esta zona, pero, al transcurrir el tiempo, la desgradación, la depredación, ha dado motivos para que ya se pueda cultivar la hoja de coca como producto alternativo del café, porque el café ya no produce como antes. Nosotros sembramos la coca porque cosechamos cada dos meses, y sembrando el café es al año, y como esta zona ya está cansada, es una zona baja, poca producción de café. Da de edad, pero son chiquititos, granitos, y para el mercado no, ya casi no te cotizan. Yo he sembrado coca porque es un producto más rápido para solventar nuestra familia, porque el café tengo que esperar tres años para que produzca, y tengo que tener más capital, y nosotros, como somos un poco de baja economía, no podemos tener bastante capital para abrir un cafetal. En cambio, sembramos coquita, ya siquiera poco en poco hay para la casa. Montaña, montaña y montaña, O sea, acá no se puede determinar cuál es el cultivo legal y cuál es el cultivo ilegal. O sea, que acá el cultivo es legal para el concepto de nosotros. ¿Por qué? Porque no hay una norma que restrinja. O sea, que la ley del año 78 se ha que restrinje todo esto. En ese año fueron padronados nuestros padres, ¿no? Pero más alcanza como 5.000 agricultores. Y hoy pasa a los 5.000, ¿no? Y esos agricultores de aquellos tiempos, esos cocaderos ya no están ya. Y aparte de eso, esa ley también ya llevó a su caudicidad. Porque lo han hecho más o menos pensando que en los 25 años se iba a terminar la coca. Pero ahora estamos ya como 29, casi 30 años ya. En ese caso esa ley ya está casi, casi absurda, ¿no? Hasta en el año 93 ha habido, como se llama, un compromiso del presidente Toledo de empadronar a Twitter los productores cocaderos. Bajó un decreto del 044 que hasta hoy no se cumple. En ese caso el Estado no puede decir que esta es coca legal y esta es coca ilegal. No puede decir. No puede decir. La empresa nacional de la coca, ENACO, es una entidad paraestatal, sociedad anónima, que se dedica a copiar la hoja de coca en las 16 cuencas a nivel nacional. Yo cuando realizo asambleas indistintamente en varias comunidades, en varios anexos, definitivamente decimos que todas las cosechas, que todo el predio sembrado de hoja de coca, tienen que entregar la ENACO, y es que así es, así está normado, todos los predios son del Estado. La ENACO, la empresa nacional tiene la exclusividad de poder acopiar, comercializar e industrializar. Tienen un monopolio, más no terceras personas, donde hay un pueblo y donde hay hoja de coca llegamos y les damos una solución al problema que tienen ellos. No vemos la visita de ENACO en un momento, más o menos eso del 98, empezamos a cultivar coca y para ser legales formamos una asociación para que de esta forma nuestra producción de hoja de coca tenga control y ni una hoja de coca que vaya al narcotráfico, sino netamente que vaya pues a un consumo legal bajo la autorización de ENACO. A cabo de los años se ha formado la asociación productor de hoja de coca, coca mama del Valle de Paureale, que es la sede regional de Jonín. En lo de ello hemos hecho gestiones, transgestiones ante ENACO de selva, como también ante el ENACO departamental y el ENACO nacional. Hemos podido llevar conscientemente, inocentemente, hemos llevado a todos nuestros chacras donde producimos coca. Ellos son conocedores, encabezados por el ministro de Agricultura Nelson Larrea. Con ellos se hizo las inspecciones de los terrenos, en donde optamos de que los ministros nos aceptan hacer un trabajo de productos alternativos y entrar a un convenio de auto-irradicación de nuestro cultivo de hoja de coca, con el único propósito de darnos otro tipo de productos alternativos y paralelo que va produciendo el otro producto y a nosotros mismos hacer la auto-irradicación de nuestro cultivo de hoja de coca. Hicimos el trato en el campo y cuando ya vamos a plasmar documentalmente en la provincia de Satipo, en el local Oasis, nos niegan automáticamente de que esto es totalmente prohibido. Entonces los agricultores, en representación de acá de selva, no estuvimos de acuerdo y nos hemos tenido que retirarnos de esa mesa de diálogo, donde no llegamos a un buen acuerdo. Pasados 34 días, nos llegó la erradicación impulsiva. Como se dice el dicho, cuando empezamos a sacerir los gallineros diálogos, inmediatamente me circulan como oficio del Comisionado de Pase Desarrollo. Para poder, Dios de repente, subirse al carro, se dirige de esta forma. Oficio número 358, guión 2005, Comisionado Pase Desarrollo de Selva Central, señor Necidio Camargo Mantari. El helicóptero les traía, les dejaba en un punto y bajaban. Por ejemplo, acá arriba lo ha dejado el helicóptero, acá arriba en mi loma. Entonces automáticamente los agricultores que somos indefensos no podíamos, ¿cómo defender nuestra producción, nuestra plantación? Porque era el único sostento para la educación de nuestros hijos. Incluso el testimonio es de uno de mis hijos, ha estado estudiando en administración de empresa, faltando tres meses para la culminación de su estudio, paraliza, deja de estudiar porque no teníamos la economía ni para comer entonces. Es lamentablemente que el desarrollo de nuestro país, o el desarrollo mental de nuestros jóvenes han troncado automáticamente en esta parte de la selva central. De lo que le han venido la erradicación, ha estado un año, dos años bien. De ahí empezó a secarse la guía, a empezar a secar por matas. La fumigación se ha existido, se ha existido porque hemos podido verificar en los helicópteros cómo soltaban las polvaderas. De esta forma empieza la secateca y poco a poco ya va avanzando abajo hasta la raíz, así mueren. ¡Vamos! ¡Trimo! ¡Vamos! ¡Es muy lento! ¡Es que yo tengo que salir! ¡Suscríbete! Bueno, en primer lugar quiero explicar la situación de nuestro Valle Río Aprima QN y está pues conformado por la región Ayacucho, está conformado por Junín y por Cusco. Dentro de esos tres departamentos una parte de la población del BRAE conformamos y somos más de 200.000 habitantes donde nos dedicamos a la agricultura. Nuestros abuelos aquellos en años 60, 55 más o menos, 1955 llegaron nuestros abuelos y colonizaron. Colonizaron aquí al valle, poco a poco entraron inmigrantes de la sierra. Nosotros somos todos de aquí del valle, somos inmigrantes de la sierra ayacuchana. Nosotros sembramos coca por motivo económico, tenemos café y cacao pero en poca cantidad y también cacao café se cosecha una sola zafra, una sola vez al año. Entonces cuando después de la cosecha no tenemos de dónde tener dinero para educar a nuestros hijos, para comer, para sobrevivir. Nosotros sobrevivimos, no estamos bien como campesinos, no estamos bien alimentados, alimentación bajo, desnutridos de nuestros hijos, eso. Y en coca nos da cuatro cosechas al año. Es el motivo que nosotros sembramos coca y bueno. Me alegro. Me alegro. Antología. Vida en música urina contemporánea. Vida en música. Y ahí. ¡Suscríbete! 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 Hay que diferenciar eso. Los cocaleros, obviamente, como su nombre son cocaleros, son productores de la coca, pero no están inmensos en el narcotráfico. A nosotros ya nos miran como narcoterroristas, últimamente ni siquiera narcotraficantes, sino narcoterroristas, nos están tildando al brae. Antes, nosotros, los habitantes del brae, éramos bien vistos por el hecho de que hemos combatido el sendero. ¡Suscríbete! 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 188, 888, 888, 888 Total, la gente muria con carnela. Alláos había un presidente para el ejército. Policia, ¿sabes cuál era el motivo? El ejército mataba, la policía mataba. Por ejemplo, el sendero alumín entraba a una comunidad. Mataba, dentro de que va el ejército a Miran, el ejército traía los mates. Policia traía los mates. Pero, ¿a quién nos agarramos, hermanos? Aquí. Entonces dentro de eso nació el Comité de Defensa y nosotros nos hemos hecho respetar. Ellos llegaron a aquellos tiempos, aquí donde estamos, venían al sendero y como en su casa, entraban, salían, la policía venía, el ejército venía, si nos encuentran aquí ahorita, por ejemplo, nos matan. Piensan que nosotros somos terroristas. No teníamos armas, nada. En primer lugar aparecieron los Comité de Defensa con ondas, con lanzas, con chontas, con esto, después con flecha. Mujeres, varones, aquella época de la violencia hemos sido autodefensa. Gracias a la hoja de coco, como dijo mi compañero, que se ha erradicado el sendero luminoso de nuestro valle. Gracias por ese producto que nos hemos autosustentado. Gracias a ellos nos hemos comprado nuestras armas. Y hoy en día queremos que el valle ya no vuelva a pasar eso, lo que hemos pasado. Queremos una tranquilidad, ya no para nuestros hijos, sino para nuestros nietos. Pienso que si realmente queremos combatir el terrorismo, el BRAE lo ha hecho. El BRAE ha luchado más de 10 años, ha estado prácticamente en guerra, tratando de buscar la pacificación. Y ya gracias a la autodefensa que ha iniciado prácticamente sus operaciones en el BRAE, desde acá nacen el Comité de Autodefensa y todos los demás, que han pacificado no solamente al BRAE, sino al Estado peruano. Entonces, ellos siempre, bueno, pues, defienden su coca. Entonces nosotros también, como somos de la zona, también somos agricultores de antemano, pues, en su lucha justa, en su derecho que ellos reclaman, siempre estamos al lado de ellos. Es el único que hacemos los autoridades, no hacemos otra cosa. Nosotros no defendemos el terrorismo, no defendemos el narcotraficante, solo defendemos sus intereses del agricultor, que es la hoja de coca. Vamos a empezar con lo más importante. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, vamos a comenzar con la noticia que ha marcado esta semana. El 2 de septiembre un helicóptero en misión de rescate en el BRAE fue derribado. Las Fuerzas Armadas y Policiales se enfrentan a una dura batalla en el BRAE. En menos de 24 horas, los narcoterroristas volvieron a atacar en la zona del BRAE. El ataque narcoterrorista de la víctima era ocurrido en el BRAE, un helicóptero de legión. Un ataque narcoterrorista que dejó un militar muerto. La lucha antiterrorista en la zona del BRAE. Narcoterroristas de Sendero Dominoso que operan en el Valle del N, Yacurima. Narcoterroristas. 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 Narcoterrorismo. Y el narcotráfico. En el BRAE. ¡Claro! Vas a la capital del Perú y preguntas a la gente, o la gente te pregunta de dónde vienes. Y vienes del BRAE y la gente te mira como si fueras terrorista, ¿no? Yo ahora hace dos días estuve en Cusco. ¿En Cusco qué piensan, no? Quillabamba, Cusco, todos ellos piensan, como estos de Pichari, que en vez pertenece a Cusco, piensan que en Pichari están viviendo en una guerra. En Pichari está el narcotráfico, en Pichari está el terrorismo. Y así piensan, todos de acá, ocho horas nada más, más allá de su provincia, la convención. Cusco igualito. Y tienen miedo venir a Pichari. Como dice el gobierno ahorita, el valle, el sendero luminoso, por ejemplo, nos trata así, pues, al valle, a todos nos trata de sendero luminoso. Pero ahorita, ustedes, sin seguridad, así, tranquilos, ¿sí, hermano? Y eso es lo que se quiere, mire, ahora hemos curado, hermanos, y ahora el valle está libre, tranquilo. Santa Rosa, San Francisco, Yochegua, Sibia, y Anco, Palma Pampa, todo eso, es el corazón. Quien vive, mis hombres, estamos en el corazón. Ahí no tenemos mucho problema, ese de terrorismo, narcotraficante, pues, están en zona de Vizcatán. Ahí está el problema, ahí tienen que intervenir más en esa zona. Porque en esta zona, al menos, estamos tranquilos, como usted ve, con muchas autoridades han tenido, no hay ningún problema. Solo están satanizando, pasa algo por ahí, al valle, todo es valle. Acá, en los festivales, en las reuniones que no tenemos, viene algún medio de comunicación, como el Panamericano, América, o Televisión Nacional, no viene. No viene. Y no analizan, no conocen. Solamente lo que están difundiendo es lo malo de la película, lo feo, pero lo hermoso, lo que existe acá, lo que vivimos en paz, lo que producimos, lo que tenemos en hermosas cataratas, o sea, nunca lo difundimos. Y en ese sentido, el mismo gobierno está promoviendo el terrorismo. Porque tanto facilitar, como difamación, como narcoterrorista, y simplemente lo que está diciendo es que, tanto que digan, como palabras, oíces, o sea, que ser narcoterrorista es como considerado en el mundo, estamos como los más viles del mundo, como el esforio de la sociedad, como la basura de la sociedad. Así está. Y a nosotros nos están llamando así. Y diario que te digan eso, diario, diario, brai, 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 ya cansa. Y la población del brai ya está indignadísima. Y va a haber en un momento, quizás, cuando se levante, donde ya van a, quizás, como se llama, radicalizar las protestas y todo eso, y eso va a ser por la consecuencia del gobierno mismo. El gobierno mismo es lo que está promoviendo el terrorismo, la violencia. Y eso queremos dejar bien y bueno. Porque eso perjudica en que no haya turismo, no vengan profesionales, buenos profesionales, al brai por el temor de sus vidas y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Estamos llevando al subdesarrollo. No estamos llevando a un desarrollo. Acá, de parte del brai, vemos de que, uno, que la prensa está comprada por el gobierno central y que la prensa informa muy mal, ¿no? A pesar que, muchas veces, seguramente, sus corresponsables están aquí y saben la situación, informan, si no manipulan la información, ¿no? Probablemente con el fin de que el brai o los peruanos vean que el brai realmente es una zona convulsionada y que, si de repente fuera un referéndum, digan, no, ataquemos al brai, ¿no? El Estado tiene derecho a defenderse. El Estado que no se defiende es un Estado débil. Como el Estado tiene sus objetivos simplemente para los intereses transnacionales o para los intereses de pocas personas, es en ese sentido. O sea que ellos, más con este cuento de la coca, quieren tomar el brai como por su riqueza natural que tiene. Hay que declarar la zona, y escuchen bien lo que voy a decir, probablemente sea una barbaridad, pero hay que declarar la zona como zona de combate. ¿Qué hacen civiles metidos ahí que estorban y que dificultan el trabajo y dan pie a que después las ONGs denuncien a los oficiales de violación de los derechos humanos? El vicepresidente anunció eso. Y, bueno, pues, ¿a dónde va a trasladar algo? Si somos más de 200 mil pobladores en el brai, ¿a dónde nos va a llevar? Esa es una opinión descabellada, pues, que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces, como el señor Jean-Pierre, el señor vicepresidente, piensa llevarnos a otro sitio. Nosotros no somos un conejo o algo, pues, o su animalito para que nos cargue a su carro y nos va a llevar. ¿A dónde? Con tanto hijo, ¿vamos a ir a dónde? ¿Vamos a morir de hambre? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a Lima? ¿Nos va a llevar? No, totalmente falso. Lo que habla, de repente, un poquito, le falla la mente. Yo, el señor, no sé si nació de una madre, ¿no? La verdad no se puso en un lugar, no pensó bien, parece que le faltó las neuronas, porque una persona, en sus cabalidades, yo creo que no puede pensar así de sus hermanos, que somos nosotros, peruanos. La verdad no se puso en un lugar, pero no se puso en un lugar. Yo creo que están creando un caos social, psicológico en los niños. Los niños tienen miedo porque portan armas, porque hace tiempo autodefensa ha dejado de pacificar y a esas fechas, cuando antes había violencia, autodefensa caminaba con su arma, los militares caminaban con su arma, entonces todo era problema, pero ahora, de tiempo que veamos, que vean nuestros niños o nuestros nietos armas, ya es algo que les sorprende, ¿no? A nosotras mismas ya no estamos acostumbrados a ese ambiente. Y quizás acá en el distrito, en la capital del distrito, no se ve poco helicópteros, pero en las comunidades diarios están tres, cuatro helicópteros volando encima y aterrizando en las comunidades y violentando las casas. Y aterrizando en las comunidades y violentando las comunidades y violentando las comunidades de la comunidad. Bienvenido al pueblo Pichar La sobrevolución de helicópteros en el BRAI Eso hace que psíquicamente los niños, los jóvenes Estén prácticamente pensando en qué estamos, en qué zona estamos Estén prácticamente los niños, los niños, los niños Cuando hay poco, vendemos acá no más Porque ya no nos sale para el pasado Pero si hay regular, llevamos nosotros mismos Al mercado, a Tarma, Huancay, Lima Aún está mejor el precio Lo primero es que la empresa Inaco Compra aquí con un precio barato Digamos 60 soles Y al comercializar, está pues triplicando los precios O sea que es rentable este negocio Por ejemplo, en la parte de la serranía En Huancay, de acá a unos 8 horas Está costando la coca a 120, a 150 soles O sea que doblifica el costo En ese sentido, o sea que es rentable Es por eso que lo llaman coqueras Los que llevan por herradura o por la misma ruta También como ilegalmente la coca a los consumidores Y en otros lugares, por ejemplo Está casi 250 soles la roba en las casas Hay mucha rentabilidad Y esa consecuencia de ellos pues Llevan así ilegalmente su coca Y venden a los consumidores en la parte de la serranía Y en la parte de la serranía En el brai En sí de la parte de la serranía Hay buena demanda Pero por la dificultad del transporte Obviamente no va a la sierra El control obviamente es distrita Cuando nos vienen a comprar la coca Los compradores nos van Nos ofrecen precios que a nosotros no nos conviene Muy bajo Ni siquiera los gastos que hacemos nos cubren Es por eso que nosotros vemos la forma Cómo llegar a vender directamente a los consumidores Por decir de Huancayo, de Tarma Y por eso es lo que nosotros a veces nos arriesgamos Nos arriesgamos como Hacemos chiquitos paquetitos Puede ser de 5 kilitos Lo metemos dentro de la fruta Lo llegamos Porque si nos encuentran Nos quitan la policía Año pasado he pasado un caso Yo llevé Este 30 kilos Acá en Pichanaki nomás Nos agarró La policía Y justo era para que empiezan las clases De mis hijos Y era el único, el único, el único dinero Que tuve esperanzado Y qué pasa Que llego de frente Sería Qué, cómo sería Lo saberían O a veces te miran Te lo avisan Y hay cosas que dicen Se para este carro Y pum Lo encontraron ¿Sabes qué? Yo le dije Mira, llévate la mitad Si quiera para mi pasaje Deme No ha querido Se ha agarrado todito No señora ¿Sabes qué? Esta, esta, esta coca Se va de frente al inaco Pero mentira Ellos mismos se lo venden Que también la policía No es tan sana Es corrupta Deja pasar Algunas arrobas de coca Algunos quitan ellos mismos Y lo revenden la coca Porque en el brain Hemos visto que Quitan la coca Y lo queman O entregan el inaco No tenemos una Una medida Un informe preciso La hoja de coca En sí sola Es alimento Es medicina Y es nuestra identidad Pero con cuestiones de insumos Ya surge el otro El problema que es narcotráfico Pero nosotros mismos decimos Pues no ¿Cómo pasan los insumos Al monte? ¿Qué es lo que pasó? No tienen alas No pasan volando Eso pasa por controles Entonces eso es cuestión de policía Los está oprimiendo Y le está dando cabida Al narcotráfico Entonces ya O sea que a los productores de coca Ya no los deja vender Para el mercado tradicional Entonces ¿Qué hacen? Por ejemplo por el braille ¿Qué hacen los campesinos En la zona de Braille? No lo dejan sacar Por Pichar Y por San Francisco No pueden sacar ¿Qué hacen? El único que tiene Mejor alternativa Es vender al narcotráfico Entonces el Estado mismo Está dando Esa provocación A los campesinos Para que estas cosas sucedan Pero si el Estado Diera oportunidad Una viabilidad Por intermedio de Enaco Yo creo que todas las hojas de coca Tendrían Pues una legalidad ¿No? Mezquinamente No lo entregan Su hoja de coca Enaco Porque aparentemente Quieren ganar unos soles más Y ese gran porcentaje Esos dos tercios Definitivamente Deben de estar Renundando Por todos los lados Por doquier ¿Cómo captar Esos dos tercios Si hay un estudio Que dicen que Para el consumo tradicional Se necesitan Aproximadamente Nueve mil Que dicen que No hay un estudio Que dice Hay un estudio Que dice La Compa es una organización que aglutina a todas las organizaciones jocaleras de las diferentes cuencas que existen en el país. En el año 2002 había un fuerte movimiento por acá, un movimiento jocalero bastante fortalecido debido a los accionarios negativos que no tenían resultados del programa de desarrollo alternativo a través de las ONGs que intervenían como operadores. Vemos el desarrollo alternativo como una directiva de una directiva externa. Ellos con el enfoque que dan, la óptica que tiene de nuestra realidad, ellos plantean directivas. Y bueno, eso se aplica y eso es como decir, trabajos hechos en gabinete y no contrasta con la realidad. Por eso es el fracaso del desarrollo alternativo. Porque no va por ahí, que te quito tu planta y te pongo otra planta. No produce pues ni el maíz, ni el arroz. Lamentablemente lo único que ahorita nos estamos dedicando es una parte, es la piña. Ahora como vemos, no, no se va a poder vivir bien. Tenemos que reemplazarle con piña. Como se habrá visto, en el Valle Pauriali, que era una zona exclusivamente cocalera, hubo una erradicación en la cual los dejaron en la más completa orfandad, pobreza, a toda la población en ese entonces, agricultores cocaleros. Y ahora están imponiendo lo que es el sembrío de la piña. Pero como bien sabemos, el método, etcétera, de este sembrío, lo que va a hacer es empobrecer más la tierra. Por el momento, quizás habrá un mercado, pero una vez que se sature, también volveremos a foja cero. O sea, se volverá a sembrar coca. Y el programa de desarrollo alternativo que se venía trabajando no tenía resultados. Era más que engaños, digamos. O sea, la inversión que venía, millones de soles, más se iba en las cuestiones administrativas que al campo llegaba, pues poco. Como acá se sentía ya esa amenaza, más las intervenciones sin resultado de las organizaciones no urgentes mentales, como operadores, se hizo marchas, incluso se hizo unas marchas de acá, del Valle del Río Apurímico hacia Ayacucho. Una marcha, pero, donde ha habido una convocatoria tremenda. Creo que más de 5.000 personas que han salido de acá hasta Ayacucho. Entonces, cuando se estaba en esas movilizaciones, Nelson Palomino, que ya era el dirigente, ha sido encarcelado. La lucha con cualquier gremio, en todo el mundo, en tu país, en cualquier mundo. Hacer el grupo, tener los representantes y plantear propuestas a su problema. Eso era el tema de la coca, ¿no? Pero no es como en mi país, agarrar al dirigente y guardar y resolver. Si eso, ¿por qué no han resuelto? Yo estuve preso cuatro años. En cinco penales y el tema coca se ha incrementado. ¿Qué significa esto? O sea, no es la metodología agarrar al dirigente y guardar y luego resolver. Más bien es excitar, motivar, ¿no? Dar importancia a la organización para que se fervezca. Y eso está sucediendo. Si nosotros vemos el cuadro estadístico del Asamblea de la Oja de Coca del Brahe, se ha incrementado. No solo acá, en las cuencas cocaleras, donde antes se decía que había desarrollo alternativo, ahí se incrementó la hoja de coca. O sea, la gente votó el cacao, votó el piñal para sembrar nuevamente coca, porque no hay una economía sólida. O sea, no hay una política sólida. De hecho, que hubo enfrentamiento, ¿no? Ha habido, digamos, reclamos que se han hecho. Se han firmado varias actas, ¿no? No ha sido solamente el acta que se firmó en Ayacucho. Incluso la firma del acta de Tocache, donde firmaron Elsa Malpartida y Nancy Obregón Peralta, con el ex ministro de Agricultura, aquella vez Salazar, ¿no? Que quedó en nada también. El acta de Tocache es un documento firmado por el gobierno aprista, ¿no? El gobierno representado por su ministro de Agricultura, el entonces señor Salazar. Y nuestros representantes de nuestras organizaciones, ¿no? Parlamentaria Andina Elsa Malpartida, Nancy Obregón, etc. O sea, nuestros dirigentes de representantes a representantes, se comprometieron, ¿a qué? El primer punto es, ahí se acordó la suspensión de las erradicaciones, todas las cuencas cocaleras. El segundo punto, el empadronamiento de todos los productores cocaleros a nivel nacional, ¿no? Para pasar a la industrialización de la harina de coca, ¿no? De lo cual, hasta el momento, el gobierno se niega a cumplir. Entonces, ¿qué haces tú? Frente a eso, ¿qué harías? ¿Con la mano te cruzas? No creo. Si tú tienes sentimiento de lucha, tienes que explosionar. Gracias. 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 Mira, la hoja de coca es en Ayánica, es Marikishi. En tiempo de hambruna, el dios de los Ayánicas les pide un sacrificio para que se sacrifique y se muera y se convierta en algo para solventar la hambruna que tenía en ese tiempo. Y por eso, ella misma se sacrifica, muere la mujer Ayánica, pasa un mes y brota una planta que se llama, su nombre es de la misma señora Ayánica, que se llama Marikishi. Ahora, la hoja se llama Ishii, no su hoja, Marikishi, pero se llama Marikishi. Gracias. 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 Actualmente. Después de acá en la zona de Valle de Pangoa y dentro de nuestro sector, dentro de la comunidad de la comunidad central, hubo problemas peligrosamente que actualmente nosotros nos hace preocupar. La coca después de los mochileres que están caminando, ustedes que están llevando, cargando la droga, prácticamente ellos caminan como algo, 20 personajes pero así cargando mochilas pero nunca hemos visto que llevarán, pero con armas cargan. La consecuencia que ha traído el susto, parte de la población, parte de mis comuneros que actualmente a ver las armas que traen con armas de guerra. ¿Cómo lo identificamos con armas de guerra? Porque algunos licenciados que han conocido lo que es armas de FAL, AKM y revolver, exportando esos, para nosotros son preocupaciones muy, muy tremendas de que pueda haber cualquier momento nuevamente la violencia, la violencia. dentro de eso trae la consecuencia del asaltantes, rateros y esa es la preocupación como parte de nosotros como pueblos indígenas dentro de la celda central que están pasando dentro del medio. eso quiero aclararse y difundirlo, como ustedes han llegado, conocedores, qué es la verdad, en qué estado estamos. caminos. Lo tenemos que hablar de esta planta. versucht, se entran las agrícolas, otros Amarcos, Quiero recontar lo que ha pasado acá al frente del vecino Bukachichirene, aquellos tiempos que ha pasado por utilizarle al comandante, los militares o la policía, agárralos en el narcotráfico, mátalos, si no, tráemelo, entregamelo, yo entiendo cómo hacer. Por actuar así, actuaron y violentamente se actuó. Ahorita está en peligro de detención. ¿En qué sentido? Por matar a un mochilero, por matar a personas, ¿no? Es bajo orden de los, ¿cómo se llama? La policía. En la comunidad de Bukachichirene, donde la comunidad, en su conjunto, vieron muerte a cerca también de seis, siete mochileros. Eso fue aproximadamente el año pasado. Pero esta realidad pasa, es muy común hoy en día, solamente que no se denuncia, porque obviamente los narcotraficantes no van a denunciar, así como las comunidades no denuncian. En el caso de Bukachichirene, los que denunciaron fueron los familiares de las víctimas, ¿no? Esos, ellos fueron los que denunciaron. Pero vemos, hemos visto en el proceso que los familiares tienen cierta relación. Por ejemplo, muchos de ellos son comerciantes de insumos químicos. personas. Entonces, hay un interés. Por eso decimos presuntos narcotraficantes. Suponemos nosotros que no todas las víctimas hayan sido también narcotraficantes, ¿no? Creo que es parte del proceso. Ahí se va a ver quiénes han sido y quiénes no han sido. Pero también es muy extraño, ¿qué hacían en esas comunidades estas personas ajenas a la comunidad? Nosotros vemos, ustedes han visto que esas comunidades son muy cerradas. Es muy difícil ingresar ahí, si tú eras la comunidad. Esas comunidades de Bukachichirene no permiten colonos y los que han sido víctimas, victimados, son colonos, que no tienen nada que ver con esa zona. Yo soy de muy lejos, viene de muy lejos. Mi comodidad es sanguínea. Esa es lo que están aquí, los dos muchachos están aquí, han matado a un, dos personas, tres personas. tres personas de los terroristas. Porque él, este terrorista, venía de Vizcatán. Y él, este, lo que estaba matando a los policías y todos los soldados. Y cuando estaba, entraba aquí, la comunidad de San N, ha hablado estas cosas. Y este, este, dos muchachos, no queriabas a, que, no queriabas a contar, este, lo que está contado, este, lo que viene de, de Vizcatán. Por eso estamos, haciendo esto, ha matado tres personas. Soy Palomino, Palomino Torrejón Campos. Este, soy vicepresidente de la comunidad de San N. Este, lo que ha pasado, mi hermano, lo que ha matado, este, terrorista, lo que dice que viene de Vizcatán. Y dijo, mi hermano, era, este, este, cachaquito, ha terminado, este, recenciado. Y después, este, ha venido, este, terrorista, dice que, vamos, vamos a hacer esto. Y después, y después, este, mi hermano, ha matado, este, senterista. Y porque mi hermano, cuando estaba chiborro, ha sufrido antes, el año, el año 97, 92. Mi mamá ha matado, mi papá ha matado también. Es muy lamentable que, recién, estos, hermanos indígenas, que están hoy en penal, recién hoy día, están hablando castellano. Y es por la misma relación que han tenido. Pero cuando fueron detenidos, ninguno de ellos hablaba de castellano. Pero, sin embargo, en sus manifestaciones, en sus entrevistas, ellos ni siquiera entendían lo que les preguntaban a la policía y al fiscal. ¿No? Y la Constitución muy bien claramente dice que ellos, desde el primer día que son detenidos, ellos tenían derecho a contar con un traductor en su idioma. Pero, esto es, este, letra muerta para la Administración de Justicia, ¿no? Lo que ha pasado en Boca Chichirene y en San N, es como, estas comunidades han sido rutas del narcotráfico, mediante los mochileros que pasan por sus comunidades. Muchas veces, en los atestados policiales, en los expedientes judiciales, estos dirigentes siempre le han llamado la atención a los mismos narcotraficantes, le han llamado la atención a los mismos líderes de Sendero Luminoso, que no vayan por sus comunidades. Ellos no quieren meterse. Ellos siempre han asumido que no quieren estar ni con Sendero Luminoso, no quieren estar ni siquiera con el narcotráfico. Pero, sin embargo, han hecho caso omiso, tanto Sendero, el narcotráfico, y han seguido pasando por sus comunidades. La forma, prácticamente, esto arrasa una historia que nunca va a acabar, porque la forma que también los conflictos sociales arrasaron con los pueblos indígenas ha sido totalmente cruel. Un ejemplo que acá, por ejemplo, en la comunidad de Tahuantinsuyo, que aquí de Empangoa, que vinieron el grupo de Sendero Luminoso y les encerraron en una comunidad, en un local, y lo acabaron a machetazos. Y algunos de ellos se sanaron, y algunos de ellos escaparon o sobrevivieron, que seron así pedaciados como animales. Y hay como tres o cuatro personas que se salvaron, que eran bebitos, y se quedaron sin manos, sin piernas. Y ese rencor, ese odio que crecen, que le exterminaron totalmente la familia, y eso es una raíz, eso es una forma de, ¿qué te digo?, de arrastrar esa historia triste para sus demás generaciones. Por ejemplo, si esos niños han crecido, son mayores, tienen familia, y dicen, de esta forma han sido acabados mis padres o mi familia. Entonces, eso va transmitiendo de generación en generación. Y ese resentimiento es la que ahora, cuando ellos ven algo, alguna persona, de que, bueno, es talculano y tienen que como recobrar venganza, lo hacen, porque es un resentimiento que lo traen de pueblos, ni siquiera son de personas ni de familias, son resentimientos de pueblos, porque acá se exterminaron casi pueblos enteros, y zonas enteras. Claro, nadie puede entender, ninguna persona puede ser tan fácil de entender las cosas, porque no lo vive. Si por ahora ve, por ejemplo, un resentimiento que se tiene cuando solamente es atacado un personal policial, solamente uno, y es muerto a balas, ¿y qué cosa dicen? Que se reclama justicia, que se reclama muerte, que se reclama, no sé, el mismo castigo. ¿Y qué decir de esas personas que arrasaron familias enteras, que ni te dieron ni siquiera nada? Todos sabemos que a raíz del conflicto armado que tuvo el país, y sobre todo en esta región, ¿qué ha hecho el ejército? El ejército, el Estado peruano, ha hecho lo más fácil, armar, formar en primer lugar las rondas de autodefensa, que le llaman, y sobre todo ven que muchos indígenas jóvenes, muchos han hecho servicio militar, a ellos los agarran y los ponen como dirigentes de estas autodefensas, pero lamentablemente sin ninguna preparación, a pesar que algunos han tenido preparación militar, pero muchos de ellos no los han tenido. Sin embargo, ¿qué hacen estas autodefensas? Los dejan prácticamente solos, enfrentadas al narcotráfico, y enfrentadas a los remanentes de Sendero Luminoso. Es utilizar, y por otro lado, como vuelvo a decir, ejércitos, militares, o la policía, porque manifiesto que es utilizar, porque nos da orden, hágale esto, es utilizar, y razón que nosotros no queremos esto, que nos vivimos, tenemos familia, lo que dicen adelante la familia, tenemos familias, hijos, nosotros no queremos estar abandonados, cuando no queremos cometer un problema, si nos llevan, ¿no? Eso ha venido para que cuidan, para que cuidan, porque antes, como antes, no hay arma para defender, para que no haya otra vuelta para hacer lo que ha pasado, para defender. Por eso estamos nosotros, nuestro pueblo, porque dice, porque dice, ármate, porque, porque, da, porque estamos dando nuestro arma de gobierno, en vez que no me da, y ahora ha pasado, ahora está pasando, y si estamos ahora, y si atreve, este, ¿cómo se llama? A los muchachos están retenidos aquí. Ellos no están negando de haber participado, ellos están asumiendo su responsabilidad, solamente están pidiendo que el Estado también asuma su responsabilidad. ¿Con quiénes dieron muerte? Ellos dieron muerte con los mismos armamentos que el ejército peruano se los dio para cuidar su comunidad, para salvaguardar el orden de su comunidad. En ambos casos, de San Eni y Boca Chichireni, lo concreto ha sido que sus dirigentes, que toda la comunidad asume, que ellos, en una asamblea general, han asumido que deberían dar muerte a estos narcotraficantes. Esa es la característica, ¿no? Eso está en el expediente judicial. Sin embargo, así como en el Estado, en los problemas nacionales, como últimamente se ha visto, no ha tenido en cuenta el convenio 106-9. Y en estos casos particulares, el convenio 106-9 es bien claro, ¿no? Que la administración de justicia de cada país debe tener en cuenta las decisiones que emanan de la máxima autoridad de las comunidades campesinas, de las comunidades indígenas. ¿Quién es la máxima autoridad? La máxima autoridad es su asamblea general. Estas muertes lo han decidido en asambleas generales. Cohen hay密 tiroides a los enfocados con la MOMN, en los milagros del golpe con dólares in Alright bien. Estas muertes las futuras en la campaña de la eliminación del orden delльmo. Gracias. 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 La Coca es prohibida, la Coca, piensen que la Coca es cocaína. No, hoy voy a probar un caramelo de Coca y voy a estar así. No, no es así. La Coca Loca Company dice que el hecho de hacer galletas o de hacer cualquier producto de Coca y dárselo a una persona para que lo pruebe y lo consuma es un acto político porque Porque cuando tú le estás dando a una persona una galleta de coca y la persona se la come, está comprobando en la práctica que todas las mentiras, toda la propaganda oficial que ha venido es falsa. ¿Sabes? Probablemente no necesitas la bolsa. ¡Oh, pero es tan hermosa! No, no, voy a ser arruinado en mi pan. ¿No lo haces? Sí, no lo haces. No lo haces. Es muy hermosa. Nosotros lo hicimos también. Gracias. Cuidado con la cabeza. Adiós. 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 Combinamos la coca con otros sabores, ¿no? Con naranja, con canela, con ajo, con plátano, con chocolate. Y bueno, también en realidad el objetivo es tratar de incorporarlo como un elemento más de la culinaria peruana, de manera que se pueda utilizar masivamente, como te digo, incorporándola al sabor de la comida peruana, tratando de mantener, digamos, el sabor típico y tan conocido ahora en el mundo de la cocina peruana, y también incorporándole el sabor de la hoja de coca y sus propiedades. La industria te dice que el producto tiene que tener un registro sanitario, ¿no? Eso, yo ya he pasado por eso, una vez lo saqué. Mandas los productos a una universidad a Lima o a un laboratorio donde lo analizan y te dicen, sí, esto está apto para el consumo humano. Pero ellos siempre encuentran alguna cosa que te dicen, este... Uy, no, pero falta este sello en este papel, tienes que ir a hacerlo de nuevo. Entonces te vas, lo haces de nuevo, vienes con todo y te dicen, ah, no, no, pero falta esta otra cosa. Entonces tú tienes que volver y en ese plan te tienen hasta que te cansan, ¿no? Por ejemplo, el caso de una señora puneña que ha hecho una cerveza de coca que es buenísima, yo le probé, es súper rica, y la señora está hace tres años en el trámite de sacar el registro sanitario de esto, y ella vive en Puno, tiene que ir a Arequipa a la oficina de IGESA, porque en Puno parece ser que no hay oficina de IGESA, ¿no? Entonces, la tienen en esto, como te conté, la señora viaja con su pollera, todas sus vainas, va hasta Arequipa, hace su trámite y la tontean, tiene que volver a Puno, después volver a Arequipa, y así hasta que finalmente tiran la toalla y dejan de intentarlo, ¿no? Por supuesto, yo creo que la industrialización, para la industrialización hay un espacio tremendo, y para el consumo de los derivados de hoja de coca hay un espacio grandísimo. No compramos en ACO la hoja de coca, no tenemos licencia, por el sistema explotador de bajo pago que les da a los cocaleros. O sea, se supone que legalmente solamente puedes trabajar con la harina de coca que te vende NACO, porque si no, supuestamente estás cometiendo un delito. Entonces, formalmente no te puedo decir que uso otra harina distinta a la de NACO, lo cual no significa que sea la única que use. Pero sí, solamente uso harina de coca de NACO, porque yo respeto la ley. Creo y considero que la hoja de coca, que tiene alto porcentaje de nutrientes para el ser humano, debe ser industrializado. No solamente debe entrar a una etapa de comercialización para el consumo tradicional, o sea, para el chachado, sino también para lo que es industrialización. En la cajita de 25 unidades está un solo, y la de 100 unidades de la grasa está 4 solas. ¿Pueden venderme uno de coca? No hay nadie, señorita. ¿Ah, no hay nadie? El de Ligerio. Ahí debe haber bastante énfasis de los trabajadores, de la alta dirección, con publicidad, con apoyo logístico, para efectivizar más el consumo de los derivados de la hoja de coca. El gobierno está interesado en que no exista un mercado de coca. O sea, es un problema muy complicado. O sea, hay 80 millones de dólares anuales que vienen de Estados Unidos para que Perú combata el tráfico de drogas enmarcado dentro del plan, dentro de la guerra contra las drogas que hace Estados Unidos. Entonces, son 80 millones de dólares que vienen al Perú y que pasan por congresistas, por oficinas que tienen que ver con esto, por ONG que tienen que ver con esto como cedro, por oficinas como de vida. Supuestamente esos 80 millones de dólares son para buscar un mercado alternativo a los cocaleros, a los campesinos que cultivan coca y eso nunca pasa. O sea, la plata se queda en el camino, nunca llega a ellos. Y entonces, o sea, yo pienso que si hay 80 millones de dólares que te vienen del cielo y que el requisito para que esto siga viniendo es que la coca sea ilegal y que no hay un mercado legal para la coca, pues nunca va a haber un mercado legal para la coca, ¿no? Aquí sé si son las cosas que están... de salvo. Encuentro. Encuentro. Paso, paso. Paso, paso, paso. Esta es una institución, Adepoca, una asociación departamental de productores de coca a nivel yungas, las zonas tradicionales. Estamos hablando de tres provincias, la primera provincia Noriungas, Sudiungas e Inquisibi. Adepoca nace unos 15 años o 18 años, recién nace Adepoca. Adepoca, anteriormente Adepoca funcionaba, no funcionaba, anteriormente con los gobiernos de turno que han pasado, siempre nos planteaba la racionalización de coca, erradicar la coca. Se han planteado erradicar cero coca, de esa manera nosotros, como Adepoca, o como productos de coca, nace la idea de organizarse. Antes, la coca llegaba a agencias que llamábamos, en el centro de la ciudad, en Gran Poder, en alguna zona de Gran Poder, donde nos compraba intermediados. Otras personas nos comprábamos la coca y ellos vendían. Y de esa manera, tanta lucha, marchas, reclamos, entonces de esa manera se hace la conformación de un mercado legal. Antiguamente, como si te, solamente el gobierno nos compraba la coca, nos compraban en alto, y el gobierno se encargaba de vender nuestra coca. Toda la coca sale por bultos, si usted ve en la puerta de abajo, hay funcionarios del gobierno vestidos, están revisando cuántos revisan sus hojas, solamente pueden salir los que tienen la autorización del gobierno, sacan su hoja por cantidad, por mayor. Solamente para el consumo tradicional pueden sacar unas dos, tres libras de aquí. Si usted quiere, se puede llevarse tres libras para su consumo tradicional. En los yungas, la coca, actualmente, hemos podido nosotros, como productores de coca, poder expender nuestros productos a nivel nacional. Actualmente ya estamos viendo que la coca está industrializando en otras partes, entonces hay hasta bebidas, hasta hay medicamentos, en pomadas, hasta hay harinas de coca, ya están haciendo pasteles de coca, bebidas de coca también ya hay, entonces en ese contexto, en esos contextos de alimentos también, entonces esa es la visión también de nosotros como productores, de que la coca vaya en estos productos también. Había poco interés de ver el lado de la industrialización de la coca, o sino de hacer ver el uso alternativo de la hoja de coca. Primeramente nos habíamos lanzado en hacer el producto de la pomada. Como nos lanzamos con este producto mediante la Cámara de Diputados, entonces ha sido como un producto estrella aquí en Bolivia, y posteriormente hemos tenido que sacar otro jarabe, que es para la tos, asma, y luego como tercera fase hemos sacado, sería un jarabe antiromático. En cosmético ya nos lanzamos con champú, porque hasta ahorita tenemos como unas 22 variedades de productos, y nos falta por sacar cosméticos, queremos sacar inclusive pasta dental, entonces, pero sí necesitan por todo eso un apoyo económico. La realidad del trópico de Uchabamba tiene un proceso, y antes, por minifundio, circunfundio, por las sequias, venieron la gente del valle del altiplano buscando tierra, acá el Chapare, para sobrevivir. Y antes no había mucha coca, más que tal otro eran otras plantaciones, pero en gobiernos de turno aparecieron el narcotráfico, y acá en el trópico de Uchabamba sí ya aparece el control del narcotráfico. Más antes no había mucho control, en esas épocas, la verdad que el otro había muchos cocaleros con grandes cocales, pero esto iba, verdad, una parte al narcotráfico, una parte, verdad, menos parte al consumo natural y también al picheo. Se ha caracterizado en el trópico de Uchabamba a base de organización cómo fortalecer, defender la hoja de coca, pero siempre cuando que haya limitación, la misma organización viendo al narcotráfico se ha limitado, se ha planteado en gobierno de Banzer, en gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, en gobierno de Tutu Quiroga, lo que pasaron los gobiernos, no, más o menos una hectárea de coca. De una hectárea no aceptaron, sí, con cerro de coca, después si llegamos media hectárea, no aceptaron, siguen muertes, enfrentamientos, y al último, ya cambió la situación. Tantos muertos, tantos heridos, y ahí que el otro no teníamos nosotros derecho de hablar política. El que habla política, no directamente era perseguido. El que habla también estaba en cárcel, pero mi delito era ser dirigente. Hablar la verdad, defender los derechos humanos. Ese era mi delito para que me lleven al cárcel. Y además el que habla, soy víctima de una bala, casi me perdió mi pierna, pero gracias a los médicos que votaron, me salvaron. Yo pensé, ¿por qué no cambiamos de estrategia? ¿Por qué nosotros no nos vamos las mujeres adelante y los hombres atrás? Entonces hacemos estrategia, cuando venían armados los policías hasta los dientes, nos hemos parado al frente, las mujeres. Venían con qué odio, con qué rabia, con qué bronca, pero a las mujeres ya no nos han pegado como a los hombres con todos sus odios, con toda su bronca, sino nos han pegado ya, patear, pegar, pero ya con cariño y con calmita. Cuando nos pegaban, nosotros decíamos, también están pegando a su madre, porque los varones de dónde vienen, no caen del cielo, sino salen, surgen de la vientre de una madre. Entonces, todas sus obvias, su bronca, calmaban, pero ya nos pegaban. Mientras que nos peguen a nosotros, los varones se preparaban, su palo, su piedra, su flecha, su onda, para poder defender nuestra coca. Nuestro presidente también ha sido torturado en Villa 14. Gracias a los compañeros, han recuperado cuando estaba en estado de coma, cuando estaba medio muerto nuestro presidente. Han hecho recuperar, gracias a esa conciencia de nuestros compañeros, más bien, está con vida nuestro presidente. Recibimos con un fuerte aplauso al presidente Edo Morales Cagas. Un fuerte aplauso lo recibido. Tratamos las mifanas a volver a su color y salga a suerte a nosotros, y que nos vamos a presidente Edo Morales Cagas, acompañado por los últimos de las seis federaciones del trópico de Cochamama. Antes sabía exactamente qué estaban pensando las distintas federaciones, compañeros del sindicato, los compañeros del sindicato son los que más planteaban temas, fundamentalmente la defensa de la hoja de coca. Ahora un poco alejado, ustedes saben que es un compromiso y en algún momento les comentaba, cuando yo me meto, me meto de verdad, a ganar, a triunfar, hicimos aquí con ustedes con el tema de la coca. Semejante aparato de represión política con apoyo de Estados Unidos, de Europa hemos triunfado. No, ya avanzamos, en ese sentido, ganamos cato de coca en el Chapare para cada afiliado. Y desde ahí que tenemos poca a poca representación ya cambió la situación. Ya no hay más masacres, ya no hay más muerte. Cuando llegamos, avanzamos como gobiernos locales y también avanzamos y ya llega nuestro presidente o tal vez a precedencia como hermano Evo Morales, totalmente cambio se ha visto. Desde los años 78, 80 hasta el 2004, 3 de octubre, todos los días violación, derechos humanos, muertos, heridos, detenidos, encarcelados. Desde la firma del cato de coca por filiado hasta el momento no hay ni un muerto ni un herido. Until the mid-1990s, Peru was the world's number one producer of the coca leaf, the key ingredient in making cocaine. Since then, Peru has had remarkable success convincing coca growers to switch to legal crops like coffee or palm oil. But the country is still a long way from wiping out the profitable coca leaf. Porque.. En ese sentido, lo que nosotros estamos buscando es la industrialización de la hoca roca. Industrializar y eso es. Yo sé que el mercado a nivel mundial sobra. Hay espacio para todo esto. como el tema de Yangtze, por ejemplo de esa producción de lo que existe nuestra producción a nivel nacional ni siquiera alcanza ni a la mitad de esa cantidad la legalización de la coca minimizaría tal vez a la invasión de los territorios comunales, que se podría minimizar sí, una de las ventajas o las cosas positivas sería de esa manera de cómo controlar la invasión de los migrantes a las comunidades nativas o sea que los jóvenes tenemos que dar algunas recomendaciones para poder que no debe utilizar esa cocaína eso es todo ya no como abogado sino con una persona que he estado muy identificado con las comunidades indígenas durante muchos años pues yo pediría que tengan conciencia de lo que viene pasando el consumo de drogas y los que están pagando son ya no los países del tercer mundo sino los indígenas que esto no se veía mucho en Europa entonces sembrarán masca consumen cocaína ah, consumen cocaína y entonces Europa piensa que por nuestra culpa de nosotros están ellos así no, sino que ellos piensan de que la coca la hoja de coca es igual a cocaína no este nada más una coquita para que sea cocaína dicen droga ya tienen que echar muchas muchas químicas para que salga no, ¿ves quién sabrá hacer? no sabemos no sabemos sacar eso la droga la droga que se desaparezca pero la coca sí que lo industrializa humen no sabemos no sabemos no sabemos el número Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.